Estados Unidos celebra San Patricio y lo ha hecho un día antes, el 16 de marzo, evitando así que la fiesta caiga en domingo. En Chicago el río ha sido teñido del característico verde irlandés en honor al patrón de este país que murió un 17 de marzo. San Patricio se ha convertido en el santoral más celebrado a lo largo del planeta. En Nueva York cerca de un millón de personas han desfilado por la quinta avenida en una jornada considerada todo un clásico. Michael Bloomberg, alcalde de la ciudad, tampoco ha querido perderse la fiesta. Estados Unidos es uno de los países que con más pasión celebra el día de San Patricio, ya que cuenta con millones de descendientes de irlandeses que llegaron a este país durante los siglos XIX y XX.